¿Algora, la partida contraria también es una partida muy importante para que ganas? Ahora, bueno, damos la vuelta a la página, se viene un Torino que sabemos que es una partida muy difícil, que tenemos que estar muy tranquilos, no fallar tanto en los pases, por ahí tratando de mejorar algunas cosas que vimos en el partido anterior, y nada, tenemos que tratar de hacer los tres puntos, que es lo más importante. Toto. Una partida muy importante, sanno que es una partida muy importante con el Torino, cercherán de no repetir los errores del pasado, sanno que deben iniciar a hacer puntos y el objetivo es vincere. La partida precedente ha lasciado un poco de amarillo en boca, han cercado de hacer de todo para ganar, sobre todo en el segundo tiempo, han tenido muchas ocasiones, deben de ganar menos, y entonces harán un tesoro de los errores fates para no repetirlo de nuevo con el Torino. Toto, todo el equipo necesita tu determinación, ¿a ti te gusta más jugar en el centro, en el medio campo, como mediocampista o en el ataque? Bueno, no, de centro campista me siento bien, creo que por ahí puedo desarrollar mejor mi juego, donde puedo cambiar de ritmo e ir al área rival, pero por fuera, por dentro, es para mí, en la posición que me pongan, me siento cómodo, siento que puedo hacer las cosas bien, por ahí hay partidos donde se necesita un poco más atención defensivamente, y hay partidos donde tengo más libertad al poder atacar, entonces, en cualquiera de las dos posiciones me siento muy bien. ¿Contra el Spal jugaste en el ataque? Sí, contra el Spal, los primeros 65 minutos jugué por fuera del ataque, después el míster hace un cambio, entra Gorham y me manda al centro, y ya había un poco más de espacio, pudimos contragolpear un poco más, hacer un ataque más directo, porque el Spal ya estaba un poco cansado, ya no tenían esas dos líneas de cuatro rígidas, y pudimos por ahí tener más opciones. La última, la afición también está encantada. No, yo estoy feliz con eso, estoy muy feliz con eso, porque siento mucho el apoyo, tanto en mis redes sociales, me escriben mucho, trato de responder a todos, pero bueno, son muchísimos, pero estoy muy feliz por ello, trato de dar mi mayor esfuerzo siempre, de dar el máximo por este equipo que me ha acogido de la mejor manera, y que me siento muy feliz aquí en Genoa, y lo voy a dar todo siempre cada partido para que podamos ganar. Gracias. Bueno, si está muy bien en centro campo, donde hay la posibilidad de cambiar el paso, de acelerar o rallentar a seconda de las situaciones, pero se está bien, ya en adelante que más arretrado. Con la Spal ya en los primeros 65 minutos ha jugado más adelante, luego el ingreso de Pandev lo ha hecho arretrar, se está bien en todos y dos roles, es muy contento de estar aquí, también de tener un rapporto con la tifosería, muchos lo escriben en los redes sociales, intentan responder un poco a todos, para cambiar el afecto de la tifosería. ¿Cuál fue el impacto con el calcio italiano? Bueno, desde que llegué, sabía que tenía que tener un tiempo de adaptación, que el cambio del calcio colombiano al calcio italiano es muy diverso, lo sabía, me choqué con otra realidad, porque es mucho más agresivo, es mucho más táctico, por ahí ya me he ido sintiendo mejor con el correr de los partidos, con jugar en los 90 minutos, con jugar, ya llevo 4 o 5 partidos, donde he tenido la posibilidad de jugar mucho, entonces me voy sintiendo mejor, voy dando mi mejor condición, que es tanto defensivo como ofensivo, me voy sintiendo cada partido más cómodo, donde puedo expresar cada día mejor mi fútbol, y eso me tiene muy contento, y sigo trabajando en ese estado físico que sé que puedo dar un poco más.